Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. En primer lugar queremos dar las gracias al presidente, al secretario, a los directivos y al personal de autoridad portuaria Bahía de Algeciras por las facilidades que nos han prestado para hacernos esta guía de auditorio y estar aquí ahora, porque desde un principio entendieron la importancia de este acto y la íntima relación que tenía con este puerto. Todo ha sido facilidades y queremos dar las gracias. Este es un homenaje a los pescadores en general y en conjunto con los cuatro pescadores de los barcos San Fausto y Cong, que tenían base en este puerto y que un día de agosto del año 38 salieron a faenar al banco Canario-Saharaui y nunca regresaron. Estoy viendo, estoy confiando mirando un poco la fila esta. Sorprendentemente, estos cuatro pescadores murieron días más tarde a bordo del destructor republicano José Luis Díez. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo murieron estas personas? ¿Qué fue lo que pasó? Y exactamente, ¿qué sucedió en ese momento? Se va a ir descubriendo a lo largo de este acto y con las intervenciones de las distintas personas que van a hablar tarde. El papel de recuperación de esta importante memoria histórica lo jugó el instructor de estudios campos gibraltareños. Gracias a la jornada de historia, diversos investigadores como José Algarbán y o Luis Romero fueron estableciendo la odisea del instructor José Luis Díez. Otro investigador también presente en el Barco de San Fausto y Gómez, quien primero hable, José Regueira, aclaró el enigma del final de estos 34 pescadores de los barcos San Fausto y Gómez. Y para ello contó con la inestimable colaboración de Gaspar, de Gaspar Castro Pereira, nieto de Enrique Pereira, el patrón de pesca del barco San Fausto. Bueno, las personas que van a hablar aquí ahora son un grupo bastante heterogéneo de diversa procedencia geográfica, de distintas profesiones, que desde la investigación histórica, la inspiración poética, la vocación literaria o la reivindicación de honores familiares puestos en duda en un triste pasado de guerra civil han confluido en este puerto que debía ser el puerto al que debían haber arribado esos 24 pescadores en el año 38. Estos homenajes se ha hecho un homenaje allá en Cádiz, otro en Galicia, este es el tercero que se hace aquí en Cádiz, que es el lugar natural al que debería haber vuelto esta gente y por tanto es el lugar en el que el homenaje cobra mucho sentido. Vamos a iniciar las intervenciones. Vamos a ver si seis personas van a intervenir, están intervenciones no demasiado largas, y se inician las intervenciones como José Manuel Algarvani, presidente de la sección de Historia del Instituto de Estudios Campos y Berantareños, y ella hará la introducción histórica y presentará a José Ramos, farmacéutico, historiador y compañero soy yo en el Instituto de Estudios Campos y Berantareños, y si ustedes me lo permiten, una maravillosa persona y un exéptor al padre. Buenas noches, buenas tardes a todos. Es para mí una verdadera satisfacción presentar en este lugar, gracias a la autoridad portuaria, a la José Regueira, a Pepe Regueira, para los que hemos tenido la suerte de tratar. Sería fácil caer en la ostentación, hablando de la diatada vida investigadora de Efe Cazegueira, pero estoy seguro que ni al público ni a Pepe le gustaría esto. Podríamos hablar de su activa participación en el Instituto de Estudios del Campos y Berantareños, del que es consejero de Números, y uno de los referentes de la investigación histórica comarcal. Del Instituto partieron las primeras investigaciones o investigaciones un poco más en profundidad sobre el destructor José Luis Díez, en distintas jornadas históricas que hemos ido celebrando. Podríamos hablar de la activa participación como cronista oficial de Jimena de la Frontera, del que es una de las principales personalidades culturales, apoyando toda iniciativa que redunde en la cultura de su pueblo. En el programa personal, en Pepe Regueira, encontré una persona que me apoyó en todos los proyectos culturales en los que me he visto inmerso y en los que he requerido su apoyo y su ayuda. No quisiera entrar a hablar de la ecopeya de José Luis Díez, que hablarán las personas que me siguen más en profundidad, ya que esta tiene muchas vertientes. Lo que sí quiero que quede claro es que no se agotan con la presentación que nos trae hoy aquí. Desde que en agosto del año 38 salpó del puerto de Lebré hasta la noche del 29 al 30 de diciembre del 38, que intentó salpar de libertad, siendo averiado de nuevo, ya lo comentarán con más detenimiento, y embarrancado en territorio británico, hay muchísimas anécdotas que se podrían encontrar de él. Pero sin duda, quizás, la más humana es la desaparición en dicho combate de estos 24 pescadores inocentes, como en toda la guerra, que donde mueren la mayoría de los que mueren, son, pues, inocentes que no tienen ninguna relación con ciertas circunstancias rélicas del momento. Tenemos ante nosotros a la persona que con su tesón ha conseguido que nos unamos en este acto personas e instituciones muy diversas. Sin duda, el mejor embajador, al menos cultural, de Galicia en el campo de Gibraltar, y me consta que también del campo de Gibraltar en Galicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Y, en primer lugar, quisiera recalcar mi profundísimo agradecimiento a la autoridad portuaria, que se han portado absolutamente de maravilla conmigo, empezando por el presidente, y terminando por un montón de gente que ha puesto a mi disposición, que yo, incluso me estoy aprendiendo un poco de lo que a mí graba de este puerto, yo no sé qué queda tan complicado, no sé qué queda tan complicado, que había intenciones generables, y no sé qué otra cosa, pero todo el mundo ha estado, me han colmado la atención, claro, increíble, muy agradecido a todos. También quiero dedicarme un especial recuerdo al Ayuntamiento, y sobre todo a Pilar Pintó, que ha mostrado un interés grande en el tema este, desde la Concejal de Cultura, y también lleva el tema de cultura en la dicturación, y ha mostrado un gran interés en participar en este tema, y una serie de circunstancias familiares, pues me han impedido de dedicarle la atención que yo hubiera deseado y estar aquí presente hoy. Diego, yo te ruego que le transmitas, ya te lo he dicho, que le transmitas un abrazo muy especial. Bueno, en la tragedia, ya nos he dicho que este tema lo hemos expuesto en Cádiz y en Galicia, y han sido, la verdad, es que han sido hábitos muy emotivos y que han llamado bastante la atención. Y aquí, pues yo creo que también han llamado la atención, aunque aquí hay alguna gente que conocía un poco, sobre todo, el tema del José Luis, bueno, algunos, un especialista, como es el propio de Porto de la Hermana, es un gran especialista en el tema, que podría dar no una conferencia, sino varias conferencias sobre el tema, y a lo mejor lo damos, porque a mí me estoy sorprendiendo porque aquí están apareciendo gente que, sorprendente, hoy nos han traído documentación hasta de los propios, pues que los que desconocíamos, un señor aquí que yo no lo conocía hasta hace poco. Me han llamado hasta de Murcia, que también está muy interesado en el tema, y nosotros, pues encantados, porque cuanto más podamos profundizar en este tema. Yo retomé, efectivamente, en un congreso de historia, en un escenario de historia hace años, presentó el tema Luyo Romero, luego, Petra Garrañi lo está tratando con cierta frecuencia, igual que otros, muchos temas relacionados en torno de la guerra civil española, es el primer especialista que tenemos en el campo de la guerra civil árabe. Yo, durante unos años, estuve colaborando en el periódico de la colonia de la voz de Galicia, escribiendo unha serie de artículos de relación histórica de Galicia con el Estrecho. Y, en una ocasión, publiqué un artículo que creo que lo titulaba 24 pescadores gallegos yacen en la fosa de testigos. Entonces, a los pocos días recibo un correo emocionante, muy emotivo, de esta persona que está aquí, muy emotivo, en el sentido de que decía que llevaba tres días casi llorando, que no se podía creer que alguien se hubiera acordado de los pescadores, porque todo el mundo se había olvidado del tema ese, que en su familia había sido una tragedia durante 70 años que no se había podido tratar el tema. Él era nieto de Vique Pereira, el patrón de uno de los dos barcos, del San Fausto, y que estaba interesadísimo en... Él también era y está aquí presente, lo que va a ser que no quiere dar la cara. Por cierto, no está ni, que verán cita, no está ni. No quiere dar la cara, pero es el que nos han olvidado nosotros en todo ese tiempo. Él es el principal responsable de... Aquí está en su casa de allí de Google, porque él es gallego, pero lleva 50 años también en Cali, porque es un veteranísimo patrón de pesca y muy técnico en la manera. Y a partir de ahí que él estaba muy interesado en profundizar en el estudio del tema este, como coincidía que yo vengo como vivía de Jimena y él en Cali, pues nos... Fue el inicio de una gran amistad y de un proceso de recuperación. Esto sí que fue recuperación de memoria histórica, porque efectivamente nos dedicamos bastante profundamente a... Hemos movilizado a alguna gente también, hemos encontrado a algún amigo que ha colaborado, por ejemplo, con un documento que voy a poner aquí de los barcos, pues lo localizó un amigo nuestro que estuvo conmigo un poco juntamente en vivo en diferentes archivos y al final lo encontramos en la recanía marítima en la recanía de los barcos. Quiero recalcar también que la labor del Instituto de Suiz Campos de Gertareños ya lo ha dicho Peper Garbani porque efectivamente esta es la culminación de una serie de trabajos que se han ido presentando en diferentes jornadas de la historia. Yo creo que he indicado un poco el tema del Instituto del problema de la labor del Instituto que ahora está pasando por muchos problemas como nos están pasando tantas instituciones y la gran labor que se lleva haciendo desde luego es una pena que se vaya perdiendo y bueno a ver si de alguna forma podemos seguir para adelante. Bueno la presencia de barcos concretamente gallegos en la zona de los diferentes puertos del sur del sur de España se remonta al final de la Primera Guerra Mundial concretamente este documento que estoy poniendo aquí es un documento que editó la Asociación de Armadores al tomar la Asociación de Armadores de Cádiz no tengo ningún dato de esta época exactamente del puerto de las Finas pero de Cádiz he editado un folleto con motivo del 50 años en el año 73 y la primera Asociación de Armadores se constituyó en Cádiz en el año 23 lo constituían 14 armadores y de los 14 11 eran gallegos para demostrar la importancia de la presencia de barcos gallegos aquí porque efectivamente estos dos barcos también eran barcos gallegos y de una importante casa armadora armadora y constructora porque la casa barreras es muy conocida fue muy conocida en España durante todavía existe el astillero barreras todavía es hoy en día el astillero más importante privado de España aunque tiene muchísimos problemas con casi todos los astilleros esto es la documentación de uno de los dos barcos y esta es la otra de los dos barcos seguramente es difícilmente elegible aquí pero si nos interesa recalcar caspar como experto en tema marino él le llamaba mucho la atención el que por qué le pasó esa tragedia a unos barcos que eran unas cascaras de nuez él lo sabía que no eran bous siquiera porque los bous durante la guerra civil sí se fueron utilizados tanto por un mando como por otro para servicios auxiliares de espionaje y todo esto pero estos barcos efectivamente no no podían ir armados no podían tenía 28 metros de eslora eran de madera no tenía ni radiotelegrafía que yo no sé cómo iban a pescar desde aquí desde aquí al barco canario-sajariano el caso es que un día de agosto del 72 perdón del año 38 salieron estos dos barcos a pescar al barco canario-sajariano y no volví ¿qué fue lo que pasó? bueno aquí pongo yo no he encontrado plano del puerto de la oficina de los años 30 pero esto es de los años 60 todavía y si nos descuidamos nosotros no sé no sé si nos caremos en el mar entonces yo creo que esto es donde estamos ahora mismo debe ser rellenado porque estamos aquí exactamente y yo no sé si estamos metidos en tierra o ya en mar porque como esto se rellenó y todo esto es decir que probablemente es la primera fase del puerto pesquero precisamente del puerto pesquero actual se empezó a hacer precisamente a partir de los años 30 cuando empezaron a venir estos granos barcos del norte y sobre todo de Galicia aquí pero durante muchos años después Carlos Rivas que es un gran conocedor del puerto me dice que él recuerda perfectamente barcos en freras aquí barcos años después de la guerra y estaba por esta zona no Carlos era de la familia Barreras bueno sí pero es que Barreras tiene diferentes ramas son unas ramas muy extensas en esa época concretamente que llevamos aquí había otro Barreras en Cádiz que era el presidente de la Asociación de Armadores de Cádiz José Barreras José Barreras cuente concretamente no sé se ve ¿no es algo? no se ve no con el cuerpo se empieza con una decositiva perdón un pequeño error no pero el staff es lo que tiene el siguiente sí se ve le Robot es que essay me se ve con la lo que se ve en la la hay así � Sí, se ha perdido el frente. Es lo que yo quería recalcar. La peculiaridad del tema de presentarlo aquí en relación con la presentación de Cádiz y de Galicia es que de Galicia eran naturales y los pescadores, pero aquí era donde tenían el puerto base y de donde salieron y a donde no regresaron. Concretamente, Enrique Pereira, el patrón del San Fausto, hay documentación de que en el año 20 ya estaba en las casillas. O sea, en el año 38 llevaban 18 años y no permanentemente aquí, por lo menos viniendo ya a pescar. Entonces, salen a pescar. Y cuando regresan del barco canario sajariano, a la altura de Cabo Cantín, al sur de Casa Blanca, se encuentran con un barco inglés, un destructor inglés, que está repostando gasolina, combustible en alta. Entonces, los barcos pesqueros saludan al barco extranjero y abriando tres veces la bandera. Y cuando sería su sorpresa, cuando el barco inglés, abriando la bandera inglesa e hizo la bandera republicana y les ordena para los barcos disponerse a evacuarlos, les bajan unas lanchas y este es el barco inglés. El barco inglés sería disfrazado de como el HMS Greenville, 1938, le bajan las barcas para quitarlos al barco. Y cuando están en el barco les explican que ellos no son un barco inglés, son el destructor José Luis Díez, republicano, que había quedado aislado en el Cantábrico, y el gobierno le había dado la orden de que se incorporase a la única base de la bandera que en aquel momento tenía la República, de ver a Cartagena, para lo cual tenía que pasar el estrecho. Entonces, los disfrazaron de barco inglés, vinieron navegando a 200 millas de la costa al llegar al estrecho, sobrepasaron el estrecho con una doble misión. Una, para reposar, para poder tener autonomía, para llegar a Cartagena. Y dos, de esa forma, intentaban despistar a los barcos del bando de Franco, que sabían que los iban a estar esperando ahí, porque a pesar de que estaban disfrazados ahí, no sabían que el espionaje los había estado siguiendo, y que los esperarían, que invocarían al estrecho por el norte. Y entonces ellos, en vez de ir ahí, vinieron al sur, y invocaron el estrecho desde el sur, desde el sur, y un día y medio o dos días después. De noche, con luces apagadas, acoplaron a los pescadores en el sollado de fogoneros, para que no nos cerrasen los arranjos de combate, y avanzaron bastante bien en la pula del estrecho. Este es el mapa de España, en ese mapa, o sea, todo lo que es azul ya había sido conquistado con las tropas de Franco, con las tropas de Franco, y solamente la van para lo que hay de rojo, para el poder de lo rojo, no tenía que ir a Cartagena. Entonces, avanzaron por el set y llegaron bastante bien, por aquí están, pero al llegar a la altura más o menos de punto de Europa, se encontraron con el Rosero Canarias, que entonces tenía dos años de vida, había sido construido precisamente al final, al medio de la guerra, estaba terminando de construir, y le pega unos damombazos tremendos con estos cañones, estos son los cañones del Canarias, unos damombazos tremendos, y le ocasionan esa vía de la guerra, entre otras cosas, eso fue la principal idea. Entonces, cuando llegaba, el patrón, el capitán, tuvo la habilidad de recalar el juratán, que al llegar al juratán, le dijo, bueno, vamos a sacar a los fogoneros, a los marineros, a los pescadores, y van, y dice, vamos al soñado de fogoneros, que el soñado de fogoneros era esto, como ustedes ven, un enorme boquete, de 3 por 5 metros, a la altura de la línea de flotación, y de los pescadores, ni rastro, no hubo ni rastro, desaparecieron. Algunos historiadores dicen que no apareció ningún cadáver, otros dicen que apareció uno, parece, ayer me hablaba aquí, y luego lo comprobaremos, de alguna documentación de un marinero que apareció un cadáver, y parece que apareció, podría ser también un tripulante, no sé, el caso es que desapareció. Y la familia, pues prácticamente nada. Entonces, las familias estas tenían un doble dolor. Por un lado, la desaparición de sus seres queridos, por otro lado, las difamaciones que se utilizaron a los familiares en sus localidades de origen, ¿no? Acusando la prensa de la época, la prensa de la época, como ustedes comprenderán, había la prensa republicana y la prensa nacional, digamos, del Banco de Plane, y en vez de ser informativo, eran pura propaganda. O sea, para ellos, por ejemplo, para el bando republicano, la aventura de los tres días, era una extraordinaria aventura, que yo creo que se aproximaba bastante, porque la cosa es la verdad, pero para la prensa, por ejemplo, este es el ABC de Sevilla. La cosa del ABC, como tenía la edición de Madrid, la edición de Sevilla, la edición de Sevilla era el Bando Nacional, la edición de Madrid, el Bando Republicano, todo lo que decían era todos los votos. El Sultor Rojo, José Lillí, el Fragil Alamén, lo presentan como una proeza del Bando... Y esto sería de la otra versión de la Bombarda de Barcelona, la zona republicana, en donde dice que fueron atacados los barcos, que fueron atacados, que encontró un barco, a la situación de un barco faccioso, como que habían estado luchando con estos dos barcos, barcos que los habían encontrado a la altura del Tarifa, uno y otro ya a la altura de Punta Carnero, mentira de todo, porque ni estaban en Tarifa, ni estaban en Punta Carnero, ni eran bous, porque dice que eran bous, ni estaban armados, ni nada, era pura propaganda. Y yo no sé por qué, se me coló, tenía otro, yo me estiman bien de todo lo contrario, en donde decía, el Bando Nacional decía que era mentira, que el José Lillí, digo, el Canarias no los había matado, que los, la tribunación de José Lillí los había fusilado y tirado al bar, y que la chargaba a Canarias, pero que era mentira, porque las pruebas no aparecía en ningún catálogo. Tanto de un lado como de otro era absolutamente mentira, porque la documentación que tenemos nosotros, efectivamente, el otro día me lo preguntaba en la radio, aparte de los grandes situaciones, hay tres informes del capitán del barco, del profesor Lillí, del comisario comisario de guerra, que iba, comisario político, que iba en los bancos, en todos los bancos republicanos, y un relato muy ecuánico del segundo maquinista, del segundo oficial de máquinas en donde relata exactamente como había sido el... Ellos pensaban, le dijeron que al llegar a Cartagena que lo soltaría, que ellos no iban prisioneros ni mucho menos, pero que no podían permitirse que vinieran a Argentina a hablar de que iba a pasar el bando republicano de esta forma. El caso es que esto sí son de una relación de los bous que efectivamente sí eran utilizados en la zona del Estrecho y en el Corzo de Cádiz en labores de espionaje. Esta es la futura relación, casi no se lee, no me pondría al fin, una relación de los 24 marineros que obraba en poder de la familia. Esta es una fotografía de casi de los familiares de la viuda y los hijos de Hidro Pereira, el patrón. Estos son los señores que están aquí en primera fila, que son el nieto que fue la armadanza de todo esto, el Gaspar, y su tía Manuela Pereira, que yo me cuesta mucho trabajo no hablar de ella, porque me gustaría mucho hablar, pero luego van a hablar de ella porque ella es mi poderza, es la única hija viva que nació el 17 de julio del año 36 aquí en los vecinos. Es la única algecireña que figura de los que estamos en todos en el clavo hasta hoy, bueno, hoy se ha ido con la armadanza y se ha ido con la armadanza pero que hoy tuvo que ver en los dos años y hoy está conociendo al género. Es la primera que tiene en los 66 años. Estos son sus padres y estos son este, que es el autor del libro que han visto ustedes ahí, que este tema que yo estoy haciendo aquí lo expuse en una ponencia de una jornada de historia del campo de Filantá, este Pedro Castilla asistió a esa conferencia de impresionado en permanente. Él ya conocía mucho el tema de los morineros gallegos en Andalucía y sobre todo en Cádiz porque en Cádiz todo el mundo tiene un pariente conocido, amigos, son muchos amigos en el Cádiz. y estos son los otros tres son los tres protagonistas. Este es Gaspar y el principal con el ministro y finalmente yo no quiero este tema voy a poner esta es la relación más clara que antes de los tripulantes de los dos barcos con sus puntos de procedencia. Eran todos de la zona de Vigo, cercana a Vigo. Y yo con esto voy a terminar. Yo sé que yo decía en Galicia que sé que a todos los oradores aunque solo sea por cortesía se les suele dar un aplauso pero en este caso yo pediría un aplauso muy fuerte para estos 24 pescadores que salieron un día del puerto de la Cádiz y no volvieron y perdieron la vida ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!